Nos emocionamos y nos deja el tour. Nos deja el tour, nos deja el tour. Y ahora tengo que dejar de hablar porque ya no tengo aire. De lejos, de mejor poder ver un video en toda mi vida. ¡Holi, holi, holi! Yo soy Didi, bienvenidos a otro vlog. ¿Dónde estoy? Pues en la maravillosa ciudad de Cushka. Amo esta ciudad con todo mi corazón. Nunca me aburro de venir aquí. Como... me falta el aire un toque. Como orgullosa peruana, amo esta ciudad. Simplemente me fascina. Estaba súper preparada, archivada, porque he venido con David. ¿Dónde está David? ¿Ya conoces a David? Vino desde Aruba para visitar y venir a Cusco. Hemos venido a visitar Cusco. Jaime todavía va a llegar después por trabajo, así que nosotros llegamos primero. Hemos venido para hacer un montón de contenido súper, súper, súper genial. Y lo crean o no, vine mega, súper preparada para hacer todo el contenido, todo y la nada. ¿Qué sucede? Me doy cuenta que me olvidé mi tarjeta por la cámara. ¡Fail! La fregué. La fregué, no me vas a decir. Y ahorita vamos... Bueno, estamos paseando por la plaza. Y vamos a buscar una tarjeta sedenta para que yo pueda empezar a grabar. Así que acompáñenos en esta travesía. Bueno, a primera impresión no encontramos muchas, así que me dispuse a buscar en Google, cosa que no sé por qué no hice desde el comienzo. Y ahora sí estamos en camino porque hay a media cuadra de aquí literal dos tiendas. Así que ahí tengo que grabar la SD card. ¡Ahí vienen! ¡Ya tengo SD card! Fue la SD card más cara de mi vida, pero era eso no grabar nada. Así que ya, tuve que pagar mamás, hermanos, caballero. Bueno, no se va acostumbrada a esto. Estoy como... Pero bueno, éxito. Ya tenemos la SD card. Vamos a caminar un poquito por aquí los alrededores. Y ahí vamos a regresar al hotel porque vamos a tener unas clases de ceplicozahue. Bueno, David, ¿Puedo hablar en inglés o en español? Spanglish. Spanglish, ok. Por allá, si ves esos balcones, los balcones son tradicionales para los tiempos coloniales en todo el Perú. Pero la cita en los primeros paredes... La arquitecta está hablando, ok? En el primer piso, todo de piedra. Esa era la manera tradicional de construcción en todo Cusco. Si se dan cuenta, por todo Cusco el primer piso es con piedra. Y el segundo está hecho con quincha, que es un sistema antisísmico hecho con madera y varas y barro. Y los balcones, todas estas son facades de los tiempos coloniales. no pueden ser tocados. Se tienen que respetar a la hora que cualquier nueva empresa quiera instalarse en estos edificios. Todo es parte del Monumento Nacional. ¿Qué te gusta? Patrimonio. Patrimonio. Sí, patrimonio. Dijlo. Patrimonio. Sí. Y allá, David, está el restaurante Chicha. Dij chicha. Chicha. ¿Sabes lo que es Chicha? Qué rico. Chicha es en realidad una bebida creada de corno azul aquí en Perú. ¿No han tenido Chicha? ¡Tienes que tener Chicha! Ok. ¿Han visto? Se tuve una idea turística. ¿Sabían que hay un café? Un museo de café acá en Cusco. Pues lo hay. Y tiene cosas deliciosas. Y es totalmente gratis entrar. Así que vamos. Dij chicha super cool en Perú. Muy chévere. Muy chévere. Muy chévere. O chéverazo. 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 Súper bacán. Súper bacán. Súper bacán. Súper bacán. ¿Estás listo? Tenemos que ir a las paredes. Estoy muy emocionante. No para las paredes. Ok. No para las paredes. No para las paredes. No para las paredes. ¿Cómo se nos cae nuestro primer día acá? Puedes hacerlo. ¿Estás casi ahí? Esa es la parte de la cafetería. Que es realmente, realmente nice. Mira esto. Es tan lindo. Tiene balconcitos. Y después les enseñaré toda la parte. ¿Y es donde muestran el proceso? ¿Estás listo? ¿Estás listo? No tengo idea. Ya estamos instalados acá en el Museo del Café. Y antes de comenzar a hacer el tour, vamos a tomar un cafecillo. Por acá empieza el tour. Y hay todo el Museo del Café. En el que te explican en qué regiones los encuentras. Cuáles son los diferentes tipos. Cuáles son los procesos. De todo. Por ejemplo. ¿Sabías que el café únicamente crece en esta zona de acá que está entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio? ¿Sabías eso? El café se construyó. Ok. ¿Sabías? Se te prendió el foco. Bueno. Ya estamos con la hora en verdad. Así que deberíamos volver al hotel si queremos llegar a tiempo a las clases de pisco. Y al tour que nos van a dar por el convento. Que es totalmente gratis. En el Hotel Marriott. Así que... ¿Estás listo? Vamos a ir. Vamos a ir. Llegamos al hotel. Y ya hemos justo tiempo para nuestro tour. Miren qué lindo se ve de noche. Y llegamos. Hola. Gracias. Miren qué lindo es nuestro hotel. Estamos quedándonos en el Marriott. Y está literal a una cuadra de la plaza. Súper bien ubicado. Miren qué lindo. Súper, súper bonito. Hola. Gracias. Miren pues. Díganme si no es una precesura. Este hotel solía ser un convento. Es más. ¿Aca es para el tour del convento? Llegamos a tiempo entonces. Lo logramos gente. Llegamos a tiempo para el tour del... Me veo que asustó. Miren. Mientras esperamos el resto del tour. Les voy incendiando un poquito los espacios de acá. Nos emocionamos y nos deja el tour. Nos deja el tour. Nos deja el tour. Nos emocionamos con las fotos. Nos va a enseñar todo el espacio del convento. Qué misterioso. Ahora tenemos que bajar estas escaleras para continuar el tour. A ver, creo que no son los apuntes adecuados para ir por escaleras. ¡Tan! ¡Ah! Estuvo súper interesante todo el tour del convento. La verdad que bien genial. No sabía que había esas calles como que antiguas del Imperio Inca y abajo que se han preservado súper bien. Y lo que es genial es de que parece que hay un montón dispersas por la ciudad. Pero lo más probable es que no muchas personas para evitar trabajos y que se extiendan más tiempo sus construcciones y todo. ¡Ah! Me falta el aire. ¡Ah! Este, no notificaron al gobierno, pero el Marriott sí notificó. Eso extendió la construcción del hotel dos años más, pero le da un valor agregado y así respetan el patrimonio nacional. Me parece algo súper, súper importante. Bueno, aquí van a ser nuestras clases de Fico Sour. ¿Están listos para la clase? David está listo. ¿Están listos para la clase? ¿Están listos para la clase? por hoy y yo creo que vamos a continuar el tour el día de mañana, así que estén atentos y nos vemos hasta mañana. Buenos días, gente. Es un nuevo día y hoy vamos a continuar el tour Didi. Si se dan cuenta, todas las cosas que hemos hecho esta vez son cosas que son totalmente gratis de hacer, no os tengo que pagar nada. Y ahorita continúa nuestro tour gratis. Vamos a ir a la piedra, a los 12 ángulos y vamos a caminar a San Blas. Yo ya tengo que dejar de hablar porque ya no tengo aire. Acá está la piedra. ¿Por qué es famosa? Cuéntenme, me está desacreditando como guía turística. A ver, ¿por qué? Hay que ver primero sus características, si se da cuenta está en la parte céntrica del lugar, fíjense. Sí, está al medio. Las piedras más grandes envuelve más piedras alrededor, pues cumple la función de amarrar más piedras alrededor. Lo más curioso, fíjese la base. Me fijo en la base, ¿qué tiene la base? Tiene piedras. ¿Piedras de qué porte? ¿Más grandes o más pequeñas? Más pequeñas. Porque esto debería ser al revés, ¿verdad? Claro, usualmente las más grandes están abajo. Pero cuando pasaba un sismo, lo que hacían estas piedras pequeñas y sobre todo redondeadas era de acomodarse. El movimiento de acomodamiento amortiguó el sismo, logrando repeler el terremoto y no permitir que el muro colapse. Acabo de ser totalmente desacreditada como guía turística. ¿Cuál es su nombre mío? Hugo. Bueno, David, tengo que admitir que yo sabía la mitad de las cosas de las que dijo Hugo. La verdad, o sea, sí soy una guía turística no acreditada conocedora. Vamos a subir esa calle allá y vamos a ir a San Blas. ¿Estás listo para eso? ¡Vamos! ¡Vamos! En Cusco. Este es el barrio al que tienen que venir de todas maneras. Creemos que vamos a dar unas vueltillas más y descansamos un rato porque luego tenemos tours por la tarde. Vamos a almorzar en un sitio que es de mis favoritos. Nos vemos en un rato más. ¡Hola! Ya estamos yendo a almorzar. Estamos en la plaza. Me cambié de look para tomar fotitos en los sitios donde vamos a ir. Y estamos llegando a la calle del Medio, que son mis restaurantes favoritos. Y ahí es donde vamos a almorzar. Miren, desde acá tenemos una vista buenaza de la plaza. La mejor mesa. La mejor mesa con la mejor vista. Hay unas opciones buenazas y mi ojo está yendo directamente. Es este pastel de choclo que tiene ragú de hongos y chalaquita de caigua. No sé ni qué es chalaquita de caigua, pero tengo que probar eso. Miren esta mantequilla con sal de maras y con finas yerbas. Y tenemos también nuestra limonada del Valle, que tiene hierbabuena y muña. La muña es buena para la digestión, amigos. De lejos, te mejor puedes ver un video en toda mi vida. El helado es de canela y de anís. Muy aromático. Las flores son de borraje y pensamiento que son comestibles. Disfruten. Muchas gracias. Este sushi ya no nos ha gustado nada. Ya nos hemos acabado. Delicioso. Y en verdad, dulce. Perfecto. Porque no es muy pesado. Siente super light. Y te cae perfecto si digieres un poquito dulce para empezar la comida. Ahora, un té de muña para poder digerir mucho mejor. Y me cayó una gota y me quemo. Después de esto ya nos vamos al tour. Así que nos vemos un ratito más. Y ya tenemos todo listo. Estamos caminando ahorita al Coricancha, que es donde va a arrancar este city tour. Estamos caminando acá con Katy, que nos está acompañando caminando al Coricancha. Y ahí vamos a arrancar. Llegamos al Coricancha. Acaba empezó a llover. Así que perfecto, que justo acabamos de entrar. Y les cuento que acá la entrada es una de 15 soles por persona. Todos lo tienen que pagar. Y no es de estos que hay como paquetes para Sacsayhuaman, para Machu Picchu. No, es como algo también separado. 15 soles para todos. Ya salimos del Coricancha y justo a tiempo, porque ha dejado llover, nos vamos a ir ahorita a Sacsayhuaman. El tour continúa. Tenemos un bus que nos va a seguir transportando. Acaba de llegar. Así que vamos. Acabamos de comprar nuestros tickets. Es este de acá. Hay costo para peruanos y hay costo para turistas. El de peruanos completo está a 70 soles. El parcial 40. El completo de turistas está a 130. Y el parcial 70. Como nosotros vamos a ir otros días a otros de las atracciones que están acá, hemos comprado el completo. Y te vale por varios, varios días. Entonces, si es que vas a ir a varios lugares, te incluye para 16 de estos lugares turísticos, como dice acá, si te conviene. Y eso sí, no pierdan su ticket. ¡Gracias! 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 ¡Hola. Bueno, ya volvimos. En regrese muerta. Hice que regrese un hotel. Y miren lo que me he preparado. Un tinazo con sales de baño. ¿Huele increíble? Lo necesito urgente. Ha sido divertido jugar a ser guía turística Hasta que, bueno, luego tuvimos un guía turístico real Es lindo, la verdad que yo amo Cusco Y como pudieron ver, la gran mayoría de cosas que hicimos Hasta el día de hoy eran todas gratuitas Entonces, si es que piensas que uno no puede viajar Por presupuesto, no, simplemente tiene que hacer su investigación Buscar bien, tantas cosas que no puede hacer No pienses que por viajar simplemente ya vas a romper la billetera Bueno, espero que les haya gustado el video Estoy diciendo en más videos de Cusco Mañana nos vamos a levantar 5 de la mañana Porque nos vamos a Machu Picchu Creo que nunca he hecho un video para el canal de Machu Picchu Sería la primera vez, así que Si no estás ya suscrito al canal, suscríbete Haciendo un clic ahí abajito donde dice suscríbete No te voy a dejarle un like al video si te gustó Y si es que te gustó Y también darle doble like a la campanita Para que notifique cada vez que subo un nuevo Fabuloso y regio video Y ahora nos vemos en el siguiente, babies Los vemos con rica y compasión Y bye ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡Me he vuelto justo en tiempo! ¡Oh, mierda! ¿Estás listo? ¡Apacias! Americanlden ¡Gracias! ¡Ah! Sí ¡Ah! ¡Gracias!